Caja Rural te trae diversión y la bicicleta solidaria a la ciudad de León. Coincidiendo con la Feria de la Montaña Leonesa el sábado 10 y el domingo 11 de junio, en la esplanada frente a la delegación de la Junta, tendrás hinchables, ludoteca, circuito de seguridad vial, zona seguros RGA y más sorpresas. Pedalea por el Banco de Alimentos de León en nuestra bicicleta solidaria. No te lo puedes perder. Colaboran Cooperativa Lechera LAR, Bodegas Gordoncello y EULSA. Caja Rural. Compartimos futuro porque somos León.